Se filtran las notas de Rafa Mora en sus primeros exámenes de periodismo. No se las cree ni él. Rafa Mora y Macarena Millán están disfrutando en el piso de solos, pero antes él se ha hecho sus correspondientes exámenes. Rafa Mora sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que tras el verano comenzaría la carrera de periodismo. Y así lo hizo. El colaborador compagina a la perfección su trabajo en Sálvame con los estudios y desde el pisito de Sola, donde se encuentra conviviendo con su chica, Macarena Millán ha querido desvelar las notas que ha sacado en sus primeros exámenes. Tras aprobar con notazas la selectividad para mayores de 25 años, Rafa Mora cumplió uno de sus sueños, matricularse en periodismo. Una decisión muy aplaudida por todos sus compañeros de Sálvame, que respaldaron desde el primer momento al colaborador. Y lo cierto es que no le va nada mal. Muy orgulloso, el estronista ha desvelado a todos los espectadores del reality de mi teleplus las notas de los primeros exámenes que ha realizado. Me han puesto un 10 en lengua y un 8,5 en inglés y marketing. Confesaba muy feliz. Su novia Macarena no podía ocultar el orgullo que siente por él. ¿Quién me lo iba a decir? Comentaba el colaborador sin creérselo aún. Y que tiene claro que quiere prepararse para que nadie pueda decir de él que está en la tele sin tener estudios de periodismo. Desde que saltó a la fama, con su paso por mujeres y hombres y viceversa, no ha parado de trabajar. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido tener una preparación. Macarena el mayor apoyo del colaborador de Sálvame. Para ello, cuenta con el total apoyo de su chica. Según el colaborador, Macarena está estudiando pedagogía. Y cuando le veo estudiar me siento mal si no lo hago. Así que me pongo al turrón. Dijo contundente el valenciano. Pero Rafa Mora no es el único televisivo que ha decidido ponerse a estudiar. Suso Álvarez e Isa Pantoja también se matricularon en septiembre en la universidad. ¿Les habrá ido en sus primeros exámenes también como a su compañero de Mediaset? Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.